¿Dónde están aquellas horas que pasábamos tú y yo? Los dos bajo aquel techito, nuestro amor, nuestra ilusión. ¿Dónde están aquellas flores y al cantar del ruiseñor? Con sus carencias de amores los llenaba de pasión. La casita en el cerrito donde yo te conocí. ¿Dónde canta el pajarito? Primer beso que entendí. Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. ¿Dónde están aquellas flores y al cantar del ruiseñor? Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. ¿Dónde están aquellas flores y al cantar del ruiseñor? La casita en el cerrito donde yo te conocí. Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. Las violetas de aquel miro y las flores carmesí. La casita en el cerito, donde yo te conocí, donde canta el pajarito, que me besa el pecho aquí. Las violetas, y aquel mirto, y las flores carmesí, vamos a aquel ranchito, para estar junto de ti.